Lejos de ti Sin tus besos y tu amor Allá no brilla el sol Cómo duele, cómo duele un adiós Que hace perder la razón Duele el corazón De soledad interior Cómo duele, cómo duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Y este es un éxito De mi infamoso travieso De todos los infamosos Las infamosas del barrio Y el infamoso Tasmania En Brooklyn, Nueva York De todos los infamosos del barrio Lejos de ti Desde ese aquel olor Que lo nuestro terminó Que solo estoy Sin tus besos y tu amor Allá no brilla el sol Cómo duele, cómo duele un adiós Cómo duele, cómo duele un adiós Es un veneno mortal Una ansiedad que me quema Y que me hace llorar Y que me hace llorar De Marco Antonio León Goza Y el infamoso bajito Salazar Hasta New Brunswick New Jersey ¡Sung revenge! Cuatro Abre Cuatro